Quería evitar el amor y la vida a color de rosa obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste el sábado que te besé que hubiera tenido hasta el lunes no supe que inventar 13 mil 13 mil Tres Paz muchas gracias Andrés Paz excelente ya todo esto es una excelencia quieren buscarle un defectito tienen que poner más días más por lo demás son extraordinarios y ¿de cuánto le ponemos? ¿de cuánto le ponemos? ¿de cuánto le ponemos para arrancar? ¿cuánto dice? excepcional excepcional un mes le faltó con los 18 mil no los 15 vamos llevamos un poquito un tanto vamos a arrancar bueno el 16 y el 17 vamos los 15 y arranco 15 mil gracias 15 mil mil una 15 mil mil dos viste que hay gente que sabe 500 Gustavo 500 ¿qué le cabe? 6.501 6.501 ¿te gusta? 6.501 ¡sálvala! ¡7! 17 mil pesos te felicito muy buena compra Mancilla Mancilla Valmiro y Jonas cuando termine o a tardecito lo más temprano que puedan en 15 mil ¿vale? 15, 14, 800 14, 700 14, 700 14, 1500 ¿vale? ¿cuánto valen? ¡vamos rápido! ¿cuánto le tienen por ahí? ¿cuánto le tienen por ahí? ... ... ... ... ... 15 mil ¿cuánto le tienen por ahí? ... ... ... ... ... ... El duende del bar lo lloró Y después no me se quiere quebrarme en su corazón ¿Qué están haciendo? 15 mil pesos, 15 mil pesos, 17 mil pesos Baja con solo, dale a la que va a quedar en la que sea una vez concreta En plena producción No hagamos esas cosas, y más en este ámbito En el 14 de junio, en el 14 de junio, en el 14 de junio No puedo faltar de allí donde está Tocando Miguel, soy bien Yo nunca en ese camino porque no me fijo metas Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera Mejor que andar un camino que otros hayan inventado Es andar solo sin rastro para inventar un pasado Yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado Es más ligero y seguro el camino trajinado Y sé que va a alguna parte o aquel que vive apurado Yo voy de paseo a tu encuentro pa' demorarme a tu lado Hay que ir los que se cruzan como los hay para dentro Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Alento trasero nuestro pudimos fundar un sueño